Mi nombre es Jaime Cuitiva, soy guarda de seguridad del Colegio Liceo La Sabana. Ejerzo con gran orgullo y mucha responsabilidad esta bonita profesión, a pesar de los sacrificios que en algunas situaciones esta conlleva. Siempre trato de dar lo mejor de mí, de ayudar a las demás personas cuando estas lo necesiten y sobre todo ser un gran ejemplo para mis hijas, que son mi motor para seguir adelante. Saludos a todos. Buenos días, mi nombre es Álvaro Culma, trabajo como portero en el Colegio Liceo La Sabana. Algo que me motiva a cumplir con mi labor es porque me gusta lo que hago y así de una manera honesta y responsable puedo llevar un sustento a mi familia y poder salir adelante. Gracias al apoyo y compromiso por ser cada día el mejor. Mi nombre es Luis Ospina, trabajo para el Liceo La Sabana. Me desempeño como portero, le pongo el corazón, le pongo todo el amor, todas las ganas para que las cosas salgan lo mejor posible. Liceo La Sabana para mí es muy importante. Me da la oportunidad de ganarme el sustento para mí, para mi familia. Tiene un calor humano, muy bonito, muy agradable. La verdad es que aquí uno se siente como de familia. Trabajo tranquilo, por eso para mí el Liceo La Sabana es todo. Muchas gracias. 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 Gracias.